Y desde ya comienza, Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Podemos modelar de manera consciente o inconsciente conductas exitosas. De eso se trata la Gerencia para Todos. Aunque la mayoría de los modelos con los que funcionamos, los hemos establecido sin darnos cuenta. O los hemos heredado de la misma sociedad en la que nos desenvolvemos. Podemos también crear o modelar a conciencia otros nuevos modelos de comportamiento, de comportamiento gerencial y productivo, que nos abran nuevas posibilidades. También podemos perfeccionar, reformar, afinar, depurar, pulir, innovar, corregir las conductas que no sean productivas. O que, inclusive, conductas que sean tóxicas. De esta manera, pueden emerger, finalmente, nuevos modelos productivos. Modelar conductas productivas ante el cambio o ante las dificultades o circunstancias difíciles. Para que nuestro modelo vital sea lo suficientemente útil y exacto, necesitamos estar remodelándolo constantemente. Porque cualquier habilidad que no practiquemos se puede perder. Esta es la razón por la que hemos de mantener y mejorar nuestras habilidades para adaptarnos mejor al cambio y vivir una vida más próspera y satisfactoria. Ahora pensemos. ¿Quieres mejorar tu modelo de entender la vida, el mundo o tu emprendimiento? ¿Quieres tener un progreso económico, aún en las circunstancias más difíciles? Comienza, entonces, por estudiar cómo la gente productiva consigue resultados exitosos en sus vidas. Y adapta a tu persona esas conductas para obtener resultados similares. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos e Instagram, arroba gerenciaparatodos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!